Amigos y amigas de la Biblioteca Nacional de México, es un gusto saludarles en este tercer día de actividades de la tercera Feria Arsdigatoria, el arte de encuadernar. Recuerden que como estamos transmitiendo en vivo, pues nos encantaría saber todo lo que tienen que comentarnos, preguntas, dudas, todo eso. Déjenlo en la sección de comentarios porque en los minutos finales de la charla estaremos dándoles respuesta. Y también nos ayuda muchísimo si hacen clic en este botón de compartir para que podamos llegar a un público más amplio. En esta ocasión les tenemos a ustedes preparada una demostración de decorado de cantos marmoleados. Quien moderará nuestra plática es Raúl Díaz Heredia, de Pliegos y Pliegues, y nuestro invitado es Francisco Zámano, de Juglar. Entonces, una vez dicho esto, comenzamos. Excelente. Entonces, pues, Raúl, escuchamos, te doy la palabra. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Buenos días. Y buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera edición de la Feria de Arsdigatoria. Les recordamos que esta transmisión está realizándose en vivo a través de Facebook Live, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, y por la página de la Feria Arsdigatoria. Pueden dejarnos sus preguntas, comentarios, que ya iremos abordando con Francisco más tarde. Francisco nos va a presentar un video que ha realizado muy interesante acerca del marmoreado de cantos, pero lo ha enriquecido un poco más con muchos tips, con muchas cosas respecto al mismo marmoreado, a la técnica del marmoreado. Para mí es un gusto estar aquí con Francisco, le doy la bienvenida, y pues nos gustaría, creo que a todos, que se presentara, que nos hablan un poquito brevemente de su taller y que presentara su video. Los dejo con él. Francisco. Hola, me llamo Francisco Javier Zámano. Hace ya unos años me dedico al papel marmolado, a la encuadernación. Mi proyecto en este momento se llama Juglar. En las redes me pueden encontrar como Juglar Creativo. De profesión, soy diseñador gráfico, pero pues después de unos años de estar en el freelance y decepcionarme un poco y pelearme mucho con clientes, le pegué más a estar encuadernando. El primer acercamiento que tuve con la encuadernación fue en los CECATIS. Se llaman Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. Es uno que está aquí en División del Norte, el CECATIS 13. Y pues bueno, allí nos dan un tipo de encuadernación muy básica. Cierto es que mis primeros trabajos no eran muy buenos, ¿no? Y bueno, ya estando en la encuadernación, pues vino el momento de meterse al decorado de papel. La verdad es que yo nunca había visto un papel marmolado en vivo. Quizás el único del que tengo referente es el que venden el lumen. Este papel feo, porque realmente está feo. Si de menos se dedicaran a reproducir papeles bellos, pues no tendría queja, ¿no? Pero eso es lo que conocía del papel marmolado. Años después, el maestro Raúl tuvo a bien dar un curso de marmolado. Y pues de ahí para el real, ¿no? A darle a la técnica tras tropiezos y búsquedas. Pues es ahorita que podemos ya estar dando una charla aquí con ustedes, ¿no? Sí, sí. Claro. Pues si te parece, vamos a ver tu video, que es muy interesante. Me parece muy interesante. Venga. No pierdan todos. Vamos. Hola, me llamo Francisco Javier Sámano. Desde hace ya casi 10 años, me dedico a hacer papel marmolado. El primer acercamiento que tuve con el papel marmolado fue con el maestro Raúl Díaz. En esa ocasión nos mostró cómo hacer el papel marmolado con las técnicas tradicionales. En esta caso utilizamos acuarela. Ya desde hace algunos años, prefiero utilizar el acrílico, ya que tiene ventajas como su bajo costo y su fácil mojo. Bueno, los primeros resultados que obtuve después de ese primer curso con el maestro Raúl, híjole, no fueron muy buenos. El color no se transportaba bien, no se fijaba y surgió un problema grande. La hiel, bueno, la hiel fue todo un tema. Hubo una temporada en que no pude conseguirla en ninguna de las tiendas de arte donde regularmente se consigue. Entonces, pues me di a la tarea de poder obtener hiel. Y gracias a publicaciones en la web, pude saber cómo se cura la hiel. Entonces, pues el paso siguiente fue ir a conseguirla al rastro. En esa ocasión, el carnicero me dio cuatro vejigas, aproximadamente de medio litro cada una. Entonces, pues tuve que cortarlas, vaciarlas y agregarles después el alcohol para poder curar la hiel y que no se descompongan. Pero, pues con esto pude solucionar el tema de obtener hiel. El siguiente problema que tuve con la técnica tradicional fue el costo de las acuarelas. Para obtener un buen resultado con acuarelas, se deben utilizar acuarelas de buena calidad. Las acuarelas de artista, pues son caras. Y, pues bueno, eso quiere decir que para marmolar una ocasión, digamos, teniendo seis, siete colores, pues uno tiene que desembolsar una inversión grande. La técnica tradicional de la acuarela indica que se debe utilizar agua destilada para que las sales no obstruyan la frotación de las tintas en el agua. Esto era un problema, puesto que es complicado obtener el agua destilada o obtener agua destilada bajo costo. En este tema, el maestro Raúl probó con el agua, se empezó a obtener el agua de garrafón que venden. Prácticamente es un agua destilada. Se probó a utilizar el agua purificada que se vende en las tiendas y sí, sí funcionó. Entonces, pues bueno, se pudo abaratar en ese rubro el uso del agua. Los papeles que se recomiendan para la técnica del papel marmolado, se recomiendan que sea un papel de buena calidad, de un grosor aproximado de 100, bueno, de 90, 120 gramos, porque bueno, el papel gana rápidamente humedad y puede llegar a romperse. También se recomienda que el papel tenga un vercurado. El vercurado es un dibujo que tiene el papel y se obtiene en su fabricación. Este vercurado ayuda a que el papel tenga resistencia, que tenga estructura, así como una lámina que tiene canales. He notado con el tiempo que se puede utilizar cualquier, casi cualquier papel, mientras no tenga recubrimiento, mientras no sea muy liso. Creo que lo más importante para el papel en el marmolado es que el papel sea muy absorbente. Mientras más rápido absorba el agua, pues mucho mejor el resultado va a dar. He utilizado papeles de cualquier calidad, es decir, desde una estraza hasta papeles de minas y algo ronco. Entonces, pues, creo que ahí la técnica es bastante flexible. Se puede utilizar casi cualquier tipo de papel. Empecé a hacer pruebas con el acrílico, con los acrílicos que tenía a la mano. Algunos blogs recomiendan el uso de un supluctuante para hacer flotar los acrílicos. El acrílico no necesita supluctuante. No es la acuarela. Para eso es la hiel, se le agrega hiel para que la acuarela pueda flotar. Pero no, en el caso del acrílico no es necesario. Y, pues, bueno, eso vino a contribuir al fácil uso del acrílico para la técnica. Utilizo acrílicos que puedo encontrar en cualquier papelería o tienda de arte. Aquí pasa una cosa. Los acrílicos que he encontrado en tiendas de arte regularmente no están funcionando. Es bien curioso. Los acrílicos, que podríamos llamar de menor calidad o más baratos, son los que mejor han funcionado. Las herramientas que se utilizan para el marmolado, pues, se tienen que fabricar a medida. Es decir, la charola, los peines, pues, tienen que ser hechos con lo mismo. Como las charolas que regularmente uno encuentra en los mercados o en la palería o donde uno pueda obtener charolas dobladas, pues, no son charolas adecuadas para la tarea porque corresponden a otras cosas. Es decir, son charolas para panadería, para platillos. Entonces, me supongo que corresponden al tamaño de los hornos donde se introducen. Lo mejor es mandar a hacer una charola, mandarla a doblar o fabricar una charola a la medida. La medida va a depender del tamaño del papel que se quiera introducir. El estándar o la media del papel es un tamaño 60 por 90. La charola debe estar rebasada por cerca de unos 3 centímetros por lado, ya que, pues, el papel humedece y crece. Entonces, pues, bueno, la charola debe ser un poco más grande del papel que se vaya a introducir en ella. También la altura de la charola, este, influye. No, creo yo que no debe ser tan profunda. Me ha funcionado bien unos 3 centímetros, 3 centímetros y medio de profundidad. Los peines, regularmente los fabrico con madera y de postes. Se pueden utilizar clavos, agujas de caneván, alquileres. Los peines pueden diferenciarse por el grosor de postes. Y su separación entre ellos, este, por ejemplo, un delgadito está hecho con alquileres. Pueden ser de dobles hileras. Este, por ejemplo, está hecho con agujas de caneván de plástico. La goma que tradicionalmente se utiliza en el marmolado, es la carrafenina, también llamado musgo irlandés. En México es algo difícil de conseguir. Entonces, pues, se han utilizado sustitutos, la goma guap, la goma de metilcelulosa, que es la que utilizo. La metilcelulosa es una goma de origen natural. Y puede ser conseguida en drogrías y en tiendas de insumos para pastelería. Y además, bueno, es muy barata, ¿no? La goma se licúa para romper los grumos que se forman. Y, pues, bueno, se deja reposar de un día para otro para que la goma esté libre de cualquier grumo. Los acrílicos se diluyen con agua purificada para evitar que se le formen hongos o bacterias. Puede llegar a oler mal con el tiempo si no se hace de esta manera. Pero, pues, bueno, siguen sirviendo. Pero, pues, es mejor hacerlo con el agua, con el agua de garrafón, el agua limpia, ¿no? Para estar cir o distribuir la pintura sobre la superficie de la goma, se pueden utilizar estiletes, palitos, escobillas, goteros. Todo depende del goteo que uno quiera obtener, el tamaño de las botas que uno quiera obtener. Por supuesto, pues, bueno, esto ya depende del gusto o de lo que uno quiera, del resultado que uno quiera obtener en su diseño. Una vez que se escarce la pintura en la superficie de la goma, con los peines se empuja a la pintura. Esto hace que se estire y se creen los patrones. Por supuesto, depende del número de pases que uno haga y del grosor de los peines, pues, bueno, se obtienen los distintos patrones, ¿no? Para la técnica tradicional de la acuarela, el papel tiene que recibir una capa de alumbre. Se dice que el papel tiene que ser alumbrado. Y, pues, bueno, esto es la técnica del acrílico, pues, no es necesario. El acrílico no requiere que el papel lleve a alumbre. Entonces, pues, bueno, la técnica se fue simplificando. Los pasos para obtener un buen resultado, pues, son menores. No se utiliza la hiel, no se tiene que alumbrar el papel. Los acrílicos son fáciles de conseguir, son baratos. La goma es fácil de conseguir, es barata. El agua se puede obtener en cualquier tienda de la esquina. Y, bueno, siempre se pueden utilizar refractarios o mochadolas que uno tenga en casa para empezar a marmolar. En la superficie de la goma, observo, como saltara la goma. ¿Ya vieron? Como que se pega. Ajá, como que se pega. Eso, eso es lo único que hay que hacer. ¿Vale? No lo enseñas por agenda. Ah, ok. Entonces, no es necesario, es de sumergir el volumen de más. Es más, cuando noto que ya hay, la goma dio esto es alto. Eso no es alto. Con los buenos resultados que obtuve utilizando acrílico, pude adelantar mucho en mi técnica, puesto que de estar marmolando una vez al mes, una vez cada dos meses, pues pude hacerlo cada fin de semana. Es decir, cada fin de semana podía obtener 20, 25 buenos papeles. Y llegué a hacerlo constantemente durante cinco o seis años. Ah, por supuesto no. Yo marmolé los 12 meses del año, pero pues al menos sí unos 10 meses. Y pues haciendo las cuentas, pues suma a suma la experiencia que obtuve. Esto ayuda que ahora en los cursos que imparto, puedo brindarle a mis alumnos una técnica ya muy depurada y con pocos fallos. Entonces, las dificultades que tuve para obtener buenos resultados con la técnica tradicional, pues bueno, fueron una motivación para poder avanzar en la técnica y así obtener los resultados que uno quería obtener. Al final, lo que uno quiere hacer son papeles, papeles bellos. Desde hace un par de años, imparto cursos. Los talleres que me han acogido son el ombligo del libro. Pasen y chequen las redes del maestro Rodrigo Ortega. También el taller Artequio con Tania Melgarejo. Increíbles trabajos de ambos talleres. Y últimamente se ha abierto un nuevo espacio, Casa Vino, con Leticia Amoso Castillo. Y pues bueno, voy a estar dejando aquí sus redes para que puedan chequear su trabajo. Pues en el curso lo que aprendí fue técnica, teoría y práctica. Me parece que es muy importante. Tuvimos mucho tiempo, pero no suficiente. Siempre creo que lo bueno de este tipo de cursos es que te quedas con ganas de más. Y lo bueno es que creo que lo voy a poder poner en práctica. Y pues muchas gracias. Bueno, el curso que nos dio aquí Francisco, bueno, está completo. Es una especie de allanamiento del camino en la técnica. Y los resultados prácticos, efectivos. Y bueno, me gustó mucho. Es como si está me gustando. Bueno, a mí me encantó el curso porque, no sé, como que sí, bueno, y como que ves un poco de todo y como que da posibilidades, bueno, de los materiales, de la técnica, de un poco de experimentar. Y la verdad, o sea, y como eso, es muy, muy completo porque además como que sales con mucha gama de papeles y colores y cosas. Y cosas, creo que sí están, me conozco a ver, y me gustó mucho. Hola, buenas tardes. Pues realmente la técnica que se imparte aquí con el profesor Francisco Samano es una técnica muy sencilla en la que los alumnos ven desde su primer papel, empiezan a ver resultados. Y se empiezan a dar cuenta de lo fácil y lo sencillo que se hace la técnica. Una técnica que de origen tradicionalmente es una técnica difícil y complicada, no tan solo por los costos, sino por los materiales. En este caso se hace muy, este, fácil de seguir. Son una serie de pasos y procedimientos muy sencillos donde los alumnos desde la primer clase ya obtienen material suficientemente bueno para poder trabajar con él. Esto en el caso del uso de encuadernación o de este tipo de técnicas. Quedan cordialmente invitados al taller que imparte el profesor Francisco Samano, aquí en el ombligo del libro, con el profesor Rodrigo Ortega. Y bienvenido siempre. Genial, Francisco. Hombre, gracias. Estaba aquí leyendo el chat. Sí, tienes saludos de Ángel Camoreno, de Evelia Chavarría, de Gudeli Espejo, de Noemí Caballo o Caballo, de Nela Riera y de Luis González. Entonces, hasta ahora, hay unos comentarios, por ejemplo, de Leticia Amoso. Nos dice, yo me preparé con el profesor Francisco Javier Tomano Garguño. La técnica es verdaderamente sencilla y desde la primera incursión hubo resultados muy buenos. y se puede ir a trabajar con los resultados. Ha hecho esta técnica tan completa, la tradicionamiento de materiales modernos y fáciles de conseguir. Tienen resultados muy buenos y bonitos. Me agradezco la bastante preocupación del profesor Francisco para hacer cursos fáciles, entretenidos y con excelente resultado. Y, bueno, tenemos por aquí una pregunta de Leticia Amoso. Y yo te pregunto que existan los cursos próximamente. Este próximo fin de semana, en el ombligo del libro, no es curso como tal, va a haber una sesión de práctica. También es parte de lo que hacemos. Damos regularmente a los cursos y de vez en vez proporcionamos sesiones de práctica. Es decir, les doy el material ya dispuesto para que uno llegue y marmolee. Sí, claro. De repente a mí me gustaría, sí, ¿no? Que tuviera un umpa-lumpa que me preparara todo y yo llegar y... Ese es el sueño dorado de todos. Que en la riera, bueno, que comenta que... Que wow, que qué preciosa técnica, ¿no? De otro comentario, de estos comentarios. De... Te saludos, Francisco. Saludos. Sería cosa de organizarlo también. Hago serigrafía, lo aprendí en los secatis. Ah, mira. Aprendí la técnica del offset. Por supuesto, se necesita una máquina offset para hacerlo, pero aprendí la encuadernación, el offset, la serigrafía y esta cosa para hacer los positivos que se ocupa una camarota. Hasta ahorita se me fue el nombre, pero también... Sería cosa de organizarlo para, pues, no sé, hacer papel para guardas, imprimir tela para forrar libros, algo aplicado a la encuadernación. Sí, claro, claro. Déjame entender algo más. Es una pregunta de una lejera. Dice, felicidades. No entendí si se sustituye la hiel con perfil celulosa. No. Lo que sustituí fue la goma primero. Menciono que tradicionalmente se utiliza la carragenina. Y, pues, el problema fue que, pues, por acá no se consigue tan fácilmente, ¿no? Entonces, se utilizan sustitutos. La goma guar y yo estoy utilizando calboximetil celulosa. La hiel es un sustituante para hacer flotar las acuarelas, en el caso de utilizar acuarelas. Los acrílicos no necesitan ya la hiel. Lo comenté al principio como los problemas de la técnica tradicional que utiliza acuarelas. Pero ya con el acrílico no es necesario utilizar hiel. Los acrílicos no es necesario hacer flotar las acuarelas, en el caso de la goma, 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 en el caso de la goma. Se aprecia cuántas técnicas se van actualizando y van adaptándose a los resultados geniales, sorprendentes. Una pregunta, ¿cuál goma recomienda? ¿Y en qué punto se coloca? ¿Dónde? ¿Qué punto se coloca? Ya, yo creo que va la pregunta del cómo se prepara, ¿no? Ah, claro. Entonces, ¿qué goma se pueden utilizar? Pues la goma guar y mi estrella que es la carboximetil celulosa. Esta se, como vieron, se tiene que licuar para romper los grumos que rápidamente se forman. Y la proporción es de, para empezar, es de 3 gramos por litro de agua. Y de ahí, dependiendo qué tan viejita esté la goma o qué tan espeso uno quiera la goma para los resultados, pues uno puede ir aumentando o disminuyendo la cantidad de base de goma por litro, que son 3 gramos, 3 gramos por litro. Y queda una consistencia parecida a la de una clara de huevo. Creo que es lo más parecido que he encontrado a la densidad de la goma, para empezar a marmolar con facilidad. Sí, sí, sí. Yo lo ubicaba más con el aceite. Sí, también es una densidad algo parecida, sí. Sí. Esa es la pregunta de Hugo, de Hugo Hernán Zanaya. Él comenta, nunca he marmoleado y siempre me he preguntado cómo es que el agua no deforma el papel cuando se marvea un tanto. Ah, también ha sido controversial porque si aprecian, no utilizo los cartones que resguardan el volumen. Algunos maestros te recomiendan, fabrica unos cartones menores de uno o dos milímetros del tamaño del volumen, ¿no? Entonces que se empare del volumen y se pongan las prensas. Hay muchos videos que lo muestran así. Y entonces ya sumergir el canto del volumen. Lo que yo observé con el montonal de volumen, esquema armolado, los cantos, es que hay que observar, me pongo al nivel de la goma, bajo el volumen, y observo cómo es que la goma salta hacia el volumen. Da un pequeño saltito. Entonces ese es justo lo que uno debe sumergir el volumen, no lo debe sumergir de más. Y es mínima la humedad que se gana y es por eso que no se alcanza a deformar el papel. No gana la suficiente humedad para deformarse. Exacto. Lo haces por capilaridad, ¿no? Ajá, ahí ya en el video no se alcanza a ver cómo seco nada más con un trapo. No lo embarro, sino le doy pequeños golpecitos con el trapo. Y ya con eso seca la humedad que pudo ganar. Ok. En todo caso, si uno ya con la falta de práctica sumergió de más el volumen y ganó mucha humedad rápidamente el volumen, pues la pone en la prensa con un poco de peso encima y la fibra vuelve a quedar en su lugar y ya se resuelve el dilema de cómo no se deforma o cómo evitar que se deforme, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, acá Ángeles García Loyola comenta. Ahí es lo que dice. Acá está. Dice, y después uno no quiere utilizar los papeles creados lindos. Gracias, maestro. Hola, Ángeles. Una pregunta de Yasmita Arcanza. Dice, hola, disculpas, ¿dan cursos en línea? Saludos desde Oaxaca. No hemos implementado la modalidad del curso en línea. Una, porque no estoy empapado todavía de los pormenores. Entonces, el simple hecho de hacer el video me enfrentó a cómo ir generando los contenidos multimedia. Y otra cosa que me ha detenido es que creo que esta técnica la tienes que vivir. Hay muchas cosas que hay que hacer en vivo y que creo que por más que uno lo explicara en video y con las mejores tomas, no lo alcanzaría uno a vivenciar del todo, ¿no? Claro, terminaría siendo un mero acercamiento, ¿no? Sí, sí. Porque es el marmoleado. Ajá, yo creo que ya uno haciéndolo y después viendo videos puede enriquecer, pero lo primero es hacerlo en vivo. Es como les comenté cuando yo vi esos primeros papeles impresos en Offset y pues no, son papeles muertos, digamos, no transmiten nada. Pero ya ver un papel hecho y derecho te cambia la percepción de lo que es la técnica. Claro, sí, sí, sí. Te enamora. Exacto. Tenemos un comentario de Luni Sterling. Dice, saludos Paco, me regresaste. El amor por el marmoleado. Hola, señorita Luna. Sí, recién tomó, tomó este curso. Ajá. Y me comentaba que había tomado la técnica tradicional y que no había podido replicar los resultados. Claro, es que es difícil, ¿no? Es difícil. Sí, ahí es, este, es difícil por los materiales. Sí. Y es difícil porque la acuarela sí es más complicada de trabajar, claro que sí. Claro. Yo creo que en este sentido el trabajo con la acuarela, con la técnica tradicional, no basta con saber, por ejemplo, cuál es el proceso. Sino la práctica, necesita muchísima práctica para poder dominar desde el preparado del líquido, del baño, el preparado de las pinturas, cada pigmento necesita como una cantidad de agua distinta. Sí, cada pigmento demanda distinta. Y también la cantidad de hiel que demanda es distinta, ¿no? Entonces sí es una técnica difícil. No, y además es más susceptible a la temperatura. Sí, claro. Oye, te ves en discoteca. Sí, tengo fiesta acá en el taller. Los invitaría, pero con esto de la pandemia no se puede. La pregunta de la técnica Moreno. ¿Qué goma utilizas, por favor? ¿Dónde se puede conseguir? De repente ahí se cortó el audio. La pregunta fue, ¿qué goma utilizo y dónde se consigue? Exacto. Ah, la goma se llama carboximetil celulosa. Se puede conseguir en droguerías. No digo lugares porque pues no hay sponsor, ya saben. Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, en estas boticas o donde venden insumos para la pastelería. Sí, también. Ahí este pueden conseguir ya sea la goma guar o carboximetil celulosa. También la conocen regularmente como CMC. Ajá. Si uno no llega a la droguería, bueno, llega uno a la droguería pidiendo carboximetil celulosa, le van a entender, ¿no? Son químicos los que a uno lo atienden. Pero si uno llega a donde los insumos de pastelería te van a decir, no, yo no vendo esas drogas, ¿no? Claro, claro. Ah, pero ¿tienes CMC? Sí, sí hay CMC, de esas sí vendo. Sí, sí, sí. Agotximetil celulosa o CMC. Ok, ahí de repente, por ejemplo, hay gente de, no sé, de alguna parte de la República Mexicana o en el extranjero que de repente quieren comprar ya sea cualquiera de estas gomas, ¿no? Pero se torna muy difícil porque, porque como es un polvo y es muy parecido, por ejemplo, a la cocaína, se apuesta mucho a malos tratos, no, a malos entendidos y hasta a problemas veganos, ¿no? Tenemos un comentario de Luis González, que dice, agradezco enormemente al máster, es fabuloso y ya sabiendo esa técnica es sumamente sencilla, desde el primer papel te emocionas. Y hacer los premios es toda una aventura, técnica muy práctica y sobre todo muy económica. Felicidades, maestro, y a todos los organizadores por esta oportunidad, ¿no? Hombre, gracias, gracias. Esto, esto es algo que, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, yo, yo he seguido tu, tu evolución en torno al marmoleado y ver cómo, cómo se va simplificando, ¿no? Paso a paso. Yo traté de simplificar algunas cosas en la técnica tradicional, lo has llevado todavía, ¿no? Simplificando algunas cosas. Por ejemplo, recuerdo mucho cuando se estaban haciendo las pruebas de la hiel. Sí. Cuando te pusiste a hacerlo en la cocina, a hervir la hiel. Sí, sí, sí. El olor tremendo ahí, ¿no? Pues, sí, sí, y no, es decir, es como lo comenté, ¿no? Este, cada, cada tropiezo fue, fue un aliciente. O sea, en vez de que, de que el fracaso fuera, fuera, este, un obstáculo, pues no era, era un, este, un motivo, una motivación. Exacto. Y sí, la hiel fue, fue un, un, un tema y, pues, bueno, una vez superada fue cuando ya no, no, ya no la utilicé. Entonces, pues, quedó, quedó como anécdota y quedó para, para, este, para el anal del conocimiento. Sí, yo la sigo usando, eh, la que se quedó, de la que preparabas, la, la sigo usando yo, por acá. Y recuerdo muy bien que las primeras pruebas que fueron con, con hiel, eh, lipolizada, hiel seca, ¿no? Sí, la hiel seca también, la, la venden en droguerías. Y sí, este, pues es que era, era parte de la lógica del pensamiento, ¿no? Cuando encuentro la hiel, este, en polvo, la humecto y, pues, obtengo hiel y, pues, no, 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 la, cuando se humectó apesta, la apesta perro muerto, literal. Nada recomendable para nadie. No, y es por esto, porque, este, la, eh, la obtienes de, de una vaquita, ¿no? De un, de un toro. Entonces, cuando, cuando hay matanza en los rastros, la empiezan a las cuatro de la mañana. A las siete ya, este, terminaron la matanza y las tripas quedan ahí, este, a que las procesen, pues, unas horas, unas horas más. Y la hiel es, se descompone muy, muy rápidamente. Entonces, cuando seguramente llega, llega a la fábrica a que se, a que se procese, a que la empiecen a desecar, pues, no, esa hiel ya va, este, ya va desnaturalizada, ya, ya empieza a descomponerse. Entonces, ya seca, pues, huele a descompuesto. Claro. Sí, sí, no, si van, si van a, este, a hacerse de hielo, vayan por, por ese camino. La, la que venden, este, seca, en polvo, esa no sirve. Sí, no, no, ni, ni le juegan al vivo. No. Pero, bueno, eh, quisiera mencionar que, que, que esto, este camino, no es solamente, por ejemplo, de tomar un taller y, y ya lo sabes o lo dominas, sino que, pues, conlleva un montón de tiempo de investigación, como podemos ver, ¿no? No, no, no. Tuve un taller y, eh, seguiste, seguiste investigando, probando y han sido años, ¿no?, para perfeccionar. Sí, pues es lo que comento al final, ¿no? El objetivo era obtener papeles bellos, porque uno ve las fotos en redes sociales y pues no, hay unas verdaderas maravillas. Uno quiere unos papeles así para su encuadernación, claro que sí. Sí, sí. Son mil quinientos papeles al menos, ¿no? Sí. Entonces sí, todo eso suma en experiencia. Claro que sí. Pues mira, casi se nos está agotando el tiempo, pero quisiera mencionar algunos saludos que te están dejando de Alicia Portillo, de I de la Cruz, de Patricia Moreno, de Jorge Luis Jiménez, de Ceci Buenrostro, ¿no? Me parece que nos están viendo alrededor de 80 personas en vivo ahora y queremos recordar que esta charla y el video obviamente van a quedar grabados en el Facebook, en el Facebook de la página de la Cruz de la Cruz de la Cruz de la Cruz, así como en YouTube, ¿no? Sí, y de verdad no se pierdan las charlas y los videos, si están en el mundillo de la encuadernación. Es bien valioso. Cuando empecé a encuadernar me hubiera encantado tener este acercamiento con la comunidad encuadernadora. Era menos, ahora ya somos un montón y me alegra. Claro, sí, 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 cada vez somos más, ¿no? Y pues este tipo de eventos son enriquecedores en todo sentido, más que comerciales, creo que son culturales, ¿no? Para ir sumando, ya no solamente en México, por lo que vemos se está sumando mucha gente, se está haciendo como comunidad, una comunidad internacional en torno al libro, ¿no? Hay un comentario de Intonso Cristina Torres, que dice, excelente demostración, muy buenas todas las informaciones al respecto de la técnica. Saludos desde Argentina. Bien. Un poco lo que comentaba, ¿no? Sí, sí. Otra pregunta acerca de mi mamá, que es de la tierra, mi mamá del color del papel es a partir de 150 gramos, pregunta. Pues mira, he aventado todo el papel que me he encontrado, literal. Este, no recomiendo gramajes tan, tan chicos, es decir, unos 60, 75 gramos. Son papeles muy endebles, porque como ganan humedad rápidamente, lo que puede pasar es que cuando lo sacas de la charola se rompa. Sí. Entonces, ese es el riesgo, pero si lo haces con mucho cuidado y que no se vence el papel, sí, sí es posible meter papeles delgados, claro que sí, papeles muy gruesos. He metido cartones, literalmente, que no se flexionan. Claro. Con buenos resultados. Claro, puedes meter hasta una tabla, ¿no? Sí, y la madera, como es porosa, se presta mucho para la técnica, claro que sí. La piel también. Sí. He metido plásticos sin problema también. Ok. Bueno, sí, con el acrílico no hay ningún problema, ¿no? Bueno, Francisco, el tiempo creo se nos está agotando rapidísimo, vamos a ir cerrando. Solamente quisiera recordarles, por ejemplo, al auditorio, que vamos a tener hoy mismo, a las 17 horas, un conversatorio que se llamará Diálogos y Miradas sobre la Intervención y la Reencadernación del Libro. Bueno, aquí nos va a acompañar Andrea Rodríguez, Corina Ríos y Martín Herrera. Así que no olviden, va a ser las 17 horas México, no olviden checar los cambios de horario para quienes todos están viendo desde alguna otra parte del planeta, ¿no? Y les queremos recordar también lo de las rifas, que estén pendientes, ¿no? Estén pendientes, vamos a tener rifas toda la semana. Los resultados se van a dar el viernes y, bueno, espero que sigan disfrutando de esta feria. Francisco, ¿quieres agregar algo más para cerrar? No, no te escuché el último. Ah, y si quieres agregar algo para cerrar. Pues ahora sí que, pues sigan marmolando, sigan encuadernando, que la técnica, bueno, las técnicas son técnicas vivas, es decir, hay una tradición enorme tras el oficio. Vaya, pues es parte de la humanidad propia, ¿no? El libro nos ha acompañado desde que somos humanos. Claro. Y pues, bueno, quedo a sus órdenes. Cualquier pregunta, estoy viendo un montón de preguntas aquí en el chat, pero escríbanme en mi Instagram y con gusto les respondo. Juglar creativo. Juglar creativo. Sí, sí, sí. Pues, muchísimas gracias, Francisco. Ha sido un orgullo. No, contrario. Haberte tenido por acá. No, al contrario, el honor es mío. No. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.